¡Bravo! ¡La ola! ¡La ola! ¡La ola! ¡La ola! ¡En serio! ¡La ola! ¡Me paré! ¡La ola! ¡La ola! ¡La ola! ¡La ola! ¿Saben cómo se llama una de mis nietas? ¿Cómo? Fabiola Arriola y yo le digo hola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por eso me paré ahorita! ¡Hola! ¡Fabiola! ¡Fabiola! La ola roja es esta en la mañana. ¡Nos amamos! ¡Amamos que estén con nosotros en este TVT! ¿Les parece si comenzamos este TVT? Vamos a ver estos dos grandes momentos de la trayectoria del señorón César Bono. ¡Ay! ¡No vaya a ser cuando salga! Lo importante aquí es la tía Lucy. Yo ya hago un punto menos. Yo pensé que estaba nerviosa por mí porque yo había llegado y no había comida. Pero no. Es por la tía Lucy. Sí. No. También es por ti. ¿Cómo crees que no, mi vida? Si te quiero mucho. Siempre sí hospitalizaron de emergencia a mi papá. Tranquila, mujer. Tranquila. Dime. ¿Está bien? ¿Está fuera de peligro? Sí. Sí. O sea, que de la herencia ya ni hablamos. ¡Ay, Pancho! ¡Ay, Pancho! Hola. Ana Berta es tu compañerita de escuela. Es mi compañerita de escuela y su ex marido también, el Jaime Lozano. Y les cuento rapidísimo. El Jaime Chiquitín siempre fue de futbolista un genio. Sí. Y entonces el papá me decía, preocupadísimo, César. Y yo, ¿qué pasó, Jaime? Mi hijo, mi hijo, nada más le gusta el futbol. No quiere ir a la escuela ni la pasa pateando la pelota. Y yo le decía, se los juro. Le decía, no seas tonto, Jaime. No, yo le digo, ya deja la pelotita y agarra los libros. Y le decía yo, es al revés. Es deja los libros y agarra la pelotita. Claro. Y vamos a vivir todos de él. Es el director técnico de la selección de... Es el director técnico y acaba de llamar a los Juegos Olímpicos. ¡Y yo voy contigo, Jaime! ¡Jaime para presidente! ¡Jaime para presidente! ¡Qué bárbaro! Es un divino jugadorazo. Y está hecho en CEU. ¡Nomás! ¡Nomás para que se les quite, Jijito! He sido americanista, pero bueno. Oigan, y ahora vamos a recordar momentitos. Híjole, qué regalo de mujer. Qué lindo verte también. Estoy viendo lo guapa que estás. ¡Muchas hermosas! Te amamos también. Gracias. Y bueno, vamos a recordarte... ¡Híjole, Nesta! ¿Quién haya visto a mi secretaria? Ya estamos en edad de riesgo. ¿Quién haya visto las llamas de ellas? ¡Ay, todavía quizás no! Todavía. Pero vamos a ver esto. Aparte de todos sus defectitos que tiene, ¿está sorda también? ¿Está sorda? ¿Está sorda? Pobre cuate. Y hasta lástima me da. ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡A mí no me haces teléfono! Nos queda otra opción más que... ¡Ja! ¡Despedir! ¡No, no, no! No me haces teléfono. Es como que... Perdón, se me fue la paleta. Lo que pasa es que primero tuvimos que atender a un señor que está... No, no, no. No, no, no. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias por invitarnos, de veras. Oye, ¿qué es en salvar estas escenas? ¿Cómo ha cambiado la cosa? No, pues, ¿cómo ha cambiado? Sí, ha cambiado la cosa. ¡No, no, no! ¡No, no! Ya vemos qué se le quedó la pelagocha. No, es que antes se improvisaba mucho, ¿no? Se hacían muchas cosas. Don Pompín era un maravilloso actor. Pero se apegaba mucho al libreto, ¿verdad? Sí. Se apegaba mucho al libreto. Es que Toño Ferrer lo escribía maravilloso, mi vida. Y entonces, pues, ya nomás nos íbamos con Toño en lo que decía. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! Ahora vamos a ver esto de Benito Castro, uno de sus personajes más entrañables en el papirigo. ¡Papirigo! ¡Ah! Vamos a ver. ¿Qué te gustó? Sin comportarse más dos horas, huereja. Nomás estás pensando en maldades. Al contrario, he decidido que vas a estudiar clases particulares en la casa. ¿Qué? ¿Yo no conocí particulares? Sí, tú. ¿Yo no conocí particulares? ¿Qué te pasa, Bami? ¿Qué te pasa? Sí, porque quiero que el próximo año te estés bien preparada a la clase. ¡Pirigo! Y ahora la joya de tener a los tres puntos. Cuéntenos, por favor. ¡Que van a hacer teatro! ¡Yo voy a hacer teatro! ¡Que vamos a hacer teatro! ¡Eso es todo! A ver, cuéntenos qué traen, qué traen. ¡Que vamos a hacer teatro! No, no, yo dije, yo dije, yo voy a hacer teatro, ellos van conmigo. ¡Ellos quién saben! ¡Ah, ok! Vamos a estar en una obra bien bonita que se llama... ¡Y que nos cogen la pandemia! ¡Ok! ¡Y yo el dedo! ¡Ah! ¡No, por qué se hizo así! ¡No, no, no vaya a ser! ¡Oye, aquí el encaso! ¡Qué tal! ¡Oye! ¡Oye! ¿En dónde van a estar? En el teatro, Ramiro Jiménez. No es muy conocido, pero está precioso, está nuevecito. ¿Cómo no? Media cuadra de la alberca olímpica. El pollito. A media cuadra de la alberca. Media cuadra de la alberca olímpica. Sí. En división del norte. Seguida de la alberca está. Oigan, vayan al teatro. El 30 de abril. No más que el encaso. Oye, y precisamente dentro del elenco también está Carmelita. Y tenemos este video. ¡A ver! ¡Y la señora salida! Y que nos coge la pandemia como anillo al dedo. Luisito de Alma, Maribel Fernández, María Rebeca, Alfonso Zaya, César Bono, Benito Castro, Carlos Eduardo Rico, Olga Zana y su servidora Carmen Salinas. Estrenó 30 de abril. ¡No, hombre! ¡Qué mala fe! Ya le surgía, ¿verdad? Y ya le surgía. Le pide regresar al teatro. Quiero decirte que yo conocí a Carmen Salinas jovencita. Ya me balconié. Yo la conocí, conocí, es decatada con Gualberto, mi primo, en paz espante. ¡En paz espante! Sí, 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 sí. No, pues estás re bien, Benito. Gracias a Miss Clayton. Oye, César, pues invítenos a todos. Claro que sí, mire, la verdad esto, yo la primera vez que lo vi fue en el teatro de revista, que es algo muy mexicano, un género, yo creo que el más mexicano de todos. La señora Margo Zuck era la empresaria, cuando no estaba muy bien el teatro, digamos, hacía algo que decía un bululú de comediantes. Exacto. Yo tuve el gusto de trabajar ahí como a los 21, 22 años con Mantequilla, El Loco Valdés, Chabelo, Resortes, etcétera, etcétera. Entonces esto daba un gran impulso al teatro Blanquita y así se seguía muchos meses con agotados de lunes a domingo. Y luego si pasaba otra cosa le llamaba la sonora y entonces eran como los dos haces que tenía la señora. Y eso lo retoma mi querido chamaco, digo chamaco porque yo era amigo de su papá. Fíjate nomás. No me hagas así, no me hagas así, que era de tu papá, no de tu hermano o de un cuate, amigo de tu padre. Para que me recuerde. Ya tanta gente, ya nadie se debe. Bueno, él retoma, no, él retoma esto tan mexicano, tan del teatro de revistas y junta a estos cuates que mira, la verdad, la verdad te llaman. Y lo que más me movió a mí fue el reencuentro, ¿me entiendes? En este trabajo, en este trabajo te aleja el mismo o te acerca. Entonces tener el gusto de volverlos a ver, de volverlos a amar. Fíjense una cosa, antes salíamos de trabajar y nos íbamos a tomar una copa o a comer algo y ahora vamos a la farmacia. ¡Es un estrés! Yo también, yo me incluyo. Que ese teatro esté, de verdad, estén disfrutando, se llene, claro, con la capacidad que ahora nos permiten, ¿verdad? Todos con los cuidados, yo les garantizo que se van a sentir muy protegidos. Ustedes de verdad que en cada una de estas obras van a poder disfrutar de un elenco único. Yo quiero decirles algo, mi amor, nada más. Aparte de toda la risa que vamos a tener, siempre toda la gente nos pregunta, oye, ¿cómo es una reunión entre ustedes, una bohemia que todos le hemos vivido? Sí, claro. Que cuando terminas de la alfombra roja te reúnes en casa de cada quien. Vamos a tener una bohemia en escena donde va a cantar el señor Benito Castro, el señor Luis de Alba, la señora Carmen Salinas, y nosotros, pues, nada más pensar en eso. Nosotros vamos a hablar. Así nos dijo, así nos dijo el pelado de Benito, y dice, y la pelangonche y César lo platican. ¿Por qué? ¡Desclaman, desclaman, desclaman! ¡Vayan a presenciarlo, por favor! Gracias, mucho éxito para todos. Es un placer tenerlos. Y bueno, pues, mientras tanto, vamos a seguir recordando a Pedro Infante y sus legendarias acrobacias. ¡Qué emo, qué emo! ¡Qué emo, Juan!